Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verle más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Porque ya no aguanto más el roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Y fíjate cómo suena El polaco El polaco Uh, mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices te alejas que me voy de tu vida Y cómo crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Y ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Que te haga el amor mejor que yo Apuesto el sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Que te lleve al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Uh, mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida ¿Y cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Y ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Que te haga el amor mejor que yo Apuesto el sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Que te lleve al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste por mentiras Si no te llenas? Si no te tengo como a mí Es que estoy llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará Es que Dile que sea bien que te quiero Mi reina yo me desespero, como mi corazón se acelera, ya no sé si tu presencia Oh mi amor, bésame aquí, porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor, ya me haces sentir tu calor En este mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma, solo de pensar que un día no estarás Son tus ojitos los que me van a alumbrar, y es porque al amarte, yo siento esa paz Le doy gracias a Dios porque te conocí, y porque aún estás conmigo Porque pude nacer, muy cerca de ti, y así poder enamorarnos Porque fue justo aquí, que yo descubrí, lo que significa amarnos Y así pude entender que si estás aquí, es porque yo puedo lograrlo En este mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma, solo de pensar que un día no estarás Nunca pensé que ella, fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan bella, pero destruyó toda mi existencia Era las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Apenas en tener área, me empezaron a soviar El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con que me iba a encontrar Era menor y estaba con él Y con la misma canción, esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción, esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía ser artista Que ironía en ese mundo Cuando te engañas sientes solo lo profundo Y con la misma canción, esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ella Fuera la dueña de mi vicenda Y se fijate como suena El volaco, volaco, volaco Era las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Seguí en una discoteca de fama popular Apenas entré en el área, me empezaron a soquear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con que me iba a encontrar Era de novia que estaba con él Era de novia que me era el pie Era de novia que estaba con él Alguien con él también Y con la misma canción, esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción, esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ella Fuera la dueña de mi princesa Y con la misma canción, esa canción que un día la escribí yo Esa es la pista, entró, abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía ser artista El borraco Su mirada conversa de fiesteza Y su alma se rienda por amar Se niega, le osa olvidarlo Aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está, que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar nunca más Presionaba con fuerza sus poderos Por si acaso calmaba el dolor Su cabello queriéndole ocultar Y su llanto que nunca terminó Vengo de la casa de ella Y ella está, que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar nunca más Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión Hey, ella tiene la razón Hey, ella tiene la razón Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión Hey, ella tiene la razón Por favor Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu tan Sin tu cuerpo Me dice nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu tan Sin tu cuerpo Me dice nuevo aliento Oh, 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 oh Déjame probar un poco A este alegre corazón Porque el mío es tan triste De tanta traición Hoy bebe mucho de sila Y la vida sigue en mí Ya no siento el castigo Mirándote a ti Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu tan Sin tu cuerpo Me dice nuevo aliento Oh, oh, oh Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu tan Sin tu cuerpo Me dice nuevo aliento Oh, oh, oh Quiero que lo escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro Si no estás al lado mi amor Cuando menos respiraba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Que yo no me separé de vos Te conocí Te conocí Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Te conocí Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Y de ti no me separaré Eres todo para mí Mi amor Mi gran amor Y de ti no me separaré Y de ti no me separaré Te conocí Te conocí Si no estás Si no estás preferiría morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Me robaste el corazón Me robaste el corazón Te respiro Te respiro Eres todo No te hace nada Te encuentro Y de ti no te mando Te conocí You're everything So many of us That's a good thing And this is the considers But her no I'm not alone This is a good thing You know You know You know Family Hoy día de su hija me quiere separar, desde que mi amor está muy real. Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró. Hoy día de su hija me quiere separar, desde que mi amor está muy real. ¡Bolaco! 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 Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más. Apoyamos, a los ojos, a las chicas, a las poquitas, que tengan para los árboles, que sean de mi vida, Yo te voy para escuchar, te vas a vivir, hay mucha, mucha, nada Pero como decirme, hago un abanico de burilando para el otro Mira, procedo igual cuando pasa mi moroto Y si te detienes, te juro, no respondo Te has sentido, mami, la te va para mis camiones Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una chica Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Tu eres la chica que anhelo Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Tu eres la chica que anhelo Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes, sola otra vez Ya se terminó todo lo que se dio Ya te cansaste y dijiste adiós Sé que dejaste todo en ese amor Y no sirvió de nada, él te mintió Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Porque solita estás Esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez, sola otra vez Que amaneces, te enloqueces Y te perdes, sola otra vez Sé muy bien que no eres como dicen todos Que te falta un amor Que te llene el corazón Cállate por tus amigas Que él te rompió el corazón Él te engañó Él te mintió Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes, sola otra vez Ya se terminó todo lo que se dio Ya te cansaste y dijiste adiós Sé que dejaste todo en ese amor Y no sirvió de nada, él te mintió Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Porque solita estás Esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Y te perdes Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes, sola otra vez Sé muy bien que no eres como dicen todos Que te falta un amor Que te llene el corazón Corazón Gracias por tus amigas Que él te rompió el corazón Él te engañó Él te mintió Mi amor Esto es para vos Ahora me quedo sin ti Si no estás aquí Es que me faltan tus besos Y me siento morir Ahora me quedo sin ti No puedo seguir Y tu ausencia a mi padre Y te tengo que decir Que al pesar de todo Sé que con ti te llevas todo Sin pensar en los momentos Que pasamos tan solos Tú dices no sentir nada Y que estás enojada Tan solo te quieres ir Sin decirme una palabra Ahora me quedo sin ti Si no estás aquí Es que me faltan tus besos Y me siento morir Sabes que no llenará tu corazón No puedo encontrar conquistas de tu amor Porque en el deseo yo he sido el mejor Tú sabes dos veces antes de ir a mi amor Ahora me quedo sin ti No puedo seguir Y tu ausencia a mi padre Y te tengo que decir Mi amor Y te fijas Tan solo te quiero decir Tan solo te quiero decir Sin decirme una palabra Ahora me quedo sin ti Si no estás aquí Es que me faltan tus besos Y me siento morir Sabes que no llenará tu corazón No puedo encontrar conquistas de tu amor Porque en el deseo yo he sido el mejor Tú sabes dos veces antes de ir a mi amor Ahora me quedo sin ti No puedo seguir Y tu ausencia a mi padre Y te tengo que decir Mi amor Disculpame a pena Golpear a tu puerta Vacías ya la noche en el reloj No causas molestia Qué bueno que llegas No conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras Lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzar La historia es larga Qué tal desde el principio hasta el final No puedo olvidar No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre Y ella no imagina cuánto me hace falta No puedo olvidarla Maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor Para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro No seas tan duro Amigo contigo Y escúchame bien Lo que digo Si es cierto que la amas Pues corre a buscarla Y dile lo que sientes Sin temor Créeme amigo Sé por qué lo digo Callarlo eso sí Sería un error Y un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá el recuerdo Como a mí No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre Y ella no imagina cuánto me hace falta No puedo olvidarla Maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor Para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo De recuperarla Que yo Yo no puedo olvidarla Pero polaco Mi error tal vez Fue no haberle dicho ¡Hallo amor! Y me acostumbre a ti mi amor El polaco Mientras aquí a mi lado No hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecen modos extraños Cuando nos cruzamos En la calle Es en vano Una noche contigo Soñé que el destino Te hacía mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el enojo Se fue de una vez Y yo Te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te vi partir y con él Y yo Te digo que me acostumbré Y hoy siento que perdí la fe Y el cielo se pintó de gris Cuando te vi partir y con él Me acostumbré a tu calor Tu anoma Me fascina Me despierta Por dentro La bala de pesarte Mi fascinación Mi versura Mi pasión Y sopla el punto Muy lento Entrégame tu amor Cumbia Cumbia El Colaco Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecen modos extraños Cuando nos cruzamos En la calle Es en vano Una noche contigo Soñé que el destino Te hacía mi mujer Miraba a tus ojos Sentí que el enojo Se fue de una vez Y yo Te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te vi partir y con él Y yo Te digo que me acostumbré Y hoy siento que perdí la fe Del cielo se pintó de gris Cuando te vi partir y con él Me acostumbré a tu calor Tu aroma Me fascina Me despierta Por dentro La bala de pesarte Mi fascinación Mi versura Mi pasión Y sopla el punto Muy lento Entrégame tu amor Y yo Te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Del cielo se pintó de gris Cuando te vi partir y con él Y yo Te digo que me acostumbré Y hoy siento que perdí la fe Del cielo se pintó de gris Cuando te vi partir y con él Y esta soledad Te llamé Es que tenía algo pendiente que decirte Perdóname Seguro no lo harás Así que intentaré sacarte de mi mente No sé cómo lo haré De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Te quiero Te quiero Lo siento De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Te quiero Lo siento Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos Que tengo de los recuerdos que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos y esta soledad que no me quiere dejar No sé qué decir ni por dónde empezar Me muero Me muero de celo Me muero de celo yo me vuelvo loco Me miro al espejo y no me conozco Pusiste en caja que mi corazón rodó Solo de pensar que si te vio con otro Me muero de celo yo me vuelvo loco Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos y esta soledad que no me quiere dejar Por favor piénsalo estoy dispuesto a hacer lo que me pidas Pero ya no sigas Y acércalo Aunque te enojes soy el hombre de tu vida Pero ya lo sabías Me miro al espejo y no me conozco Pusiste en caja que mi corazón rodó Solo de pensar que si te vio con otro Me muero de celo yo me vuelvo loco Me miro al espejo y no me conozco Pusiste en caja que mi corazón rodó Solo de pensar que si te vio con otro Me muero de celo yo me vuelvo loco Lo siento Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos y esta soledad que no me quiere dejar ¿Quién está soledad? El polaco 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 Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hacia sufrir a la gente le resulta divertido Ya se olvidó Ya se olvidó Que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó Que ella fue la que acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Acariciada y tan divina como un ángel Ahí la ves Pero no creo que haya un hombre que la aguante Es poqueta y fiel e interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorrible, desbocada Una ilusa que vive de engañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera buena amarte Porque son los fuertes saben esperar ¡Eh, Polaco! Esa mujer que dice de mi las cosas más feas Que soy lo peor de este mundo y que no valgo la pena Un día la amé Y te confieso que no es lo que aparenta Un día la amé Y hubiera sido mejor No conocerla Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Iba contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Acariciar mi tan divina como un ángel Ahí la ves Pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, ingela, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorrible, desbocada Una ilusa que vive engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera buena amarte Esto recién comienza Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorruptible, desbocada Una ilusa que vive engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera buena amarte